Bien, está en línea ahora Fernando Siongo, quien es el comandante jefe de Bomberos, para darnos un mejor panorama de qué está ocurriendo en Arrecifes. ¿Qué tal, comandante? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que se puede decir con respecto a la situación actual en Arrecifes? ¿Continúa la cantidad de 98 evacuados y autoevacuados? Sí, a partir del sábado, en transcurso del sábado, y parte del domingo de la madrugada, donde fue la crecida más importante que se mantiene, el río no ha bajado nada. Se evacuaron cerca de 60, 70 familias, hemos evacuado nosotros, y después se autoevacuaron llegando casi a 100 familias. ¿Están todos evacuados en el estadio municipal por ahora? Sí, hemos llevado al estadio municipal y a otros lugares, que no ha dicho Acción Social, nosotros acá en el cuartel lo único que hacemos es trasladarlo a un lugar, recatarlo de lugares donde se encuentran y llevarlo a hablar con la señora de Palma o el intendente municipal, y donde destinan según la cantidad de gente, y los chicos van destinando a distintos lugares. Bien, ¿y en estos momentos el río ha crecido como para tener que evacuar a 100 personas, pero se teme que pueden llegar a tener que ser evacuadas más? Y ahora no es muy aliciente el pronóstico, porque dice que a la tarde puede haber tormenta fuerte. El problema nuestro es que está lloviendo mucho por la zona donde recibimos, nosotros recibimos agua de dos afluentes, que es el río de Pergamino y el río de Salto, donde se conforma el río de Recife, entonces lloviendo de los dos lados, o lloviendo más arriba de Pergamino, que puede ser en Colón, o lloviendo en Salto, que puede ser en Roja o en Eindar, ahí se nos complicaría, digamos, porque el río ya está desbordado, entonces todo avance que haga, avanza sobre el lugar donde está habitado. ¿En qué condiciones les tocó rescatar a la gente? ¿Era una situación dramática? ¿Fue más por prevención o hubo de ambas cosas? No, nosotros tenemos bastante experiencia en esto porque generalmente dos o tres veces al año tenemos estos problemas con el río, entonces cuando vemos que tenemos una tabla donde el río va subiendo por minuto, cuando vemos que es importante y por información que nos llaman de Salto y de Pergamino, nosotros comencemos a las zonas ribereñas que empiecen a salir y bueno, vamos nosotros generalmente trabajando sin agua, cuando ya se nos desborda, trabajamos con tractores y camiones municipales que da la coincidencia que yo justo trabajo en el coronel municipal y soy jefe de los bomberos, entonces coordinamos todo a la vez. Bien, me imagino que si esto pasa seguido, la gente estará pidiendo que se haga algo al respecto, que se hagan las obras pertinentes para que esto no pase cada vez que llueve un poco de más. ¿Se sabe algo sobre en qué estado están este tipo de obras? ¿Si realmente la comuna les ha propuesto? Es muy complejo porque el río no se puede solucionar con la gente hidráulica que ha hecho una prueba hace unos años atrás y haciendo algún viaducto o algo no solucionado, no es lo mismo que en una ciudad como puede ser La Plata o Capital, que dentro del mismo pueblo se pueda hacer un... Esto es un río, esto recibe agua de distintos campos, recibe agua de distintos afluentes, lo que se podría hacer es mejorar, no canalizar, pero sí la limpieza del río, pero le daría un poco más velocidad. Pero hay mucho aspecto a tener en cuenta, hay que tener puesta a la altura del Paraná donde se emboca el río. Me parece a mí que no solucionaba mucho haciendo infraestructura de... Si no es, es una zona inundable que siempre un río desbordó y es una zona que no se puede contener tanto. Es mucho el control de agua que viene como para hacer algún canal paralelo, digamos. Aparte, el canal paralelo, ¿para qué lado? Está habitado casi en el medio del pueblo. Donde lo haga, siempre ha afectado a otras zonas que son rurales, es complicado. No es fácil de solucionar con obra. Sí lo que se puede hacer es mantener un poco más limpio el río, digamos, mantener las margenes del río para darle mayor velocidad al caudal. Pero después, obra dentro del pueblo está hecha. Teníamos una zona muy complicada que era un barrio y se hicieron como 1.500 metros de entubamiento en el 2009, donde esa zona sí se inundaba y generalmente estaba en medio del pueblo. Esa es una obra que se puede hacer infraestructura dentro del pueblo, alejada del río que se inundaba. Las zonas que se inundaban son las zonas alegadas, las que están cerca del balneario, están a 200 metros, o están viviendo en Quincho del balneario, zona turística, o están a 200 metros, a 150 metros del balneario. Pero la obra de infraestructura la que se hizo fue esta gran obra, porque si no habría más de 200 evacuados en este momento. ¿A qué altura ha llegado el agua en esta oportunidad? El río normal está generalmente, con una tabla que hay, está a 1.90 metros y ahora está a 7.50 metros el río. Así que subió 5 metros, es lo que realmente siempre puede crecer hasta 8 metros 30, 8 metros 40, que es donde desborda. Tuvimos una inundación muy grande, que fue la de Pergamino, la de 95, que ahí sí fue importante porque se ganó mucho más para el pueblo, pero siempre avanzando del río hacia el norte, hacia el pueblo, digamos. Entonces ahí no hay ninguna obra que pueda contener, porque cualquier canal que usted haga, cualquier cosa que haga, el nivel te lo da el río. Entonces sobre los mismos canales que desemboca, avanza el agua en contra del río. Bien, imagino igualmente que los vecinos que viven en esa zona ya deben estar un poco cansados de que tengan que evacuar sus hogares o evacuarse por cuestiones de prevención. En ese caso, ¿qué es lo que pasa con las personas que continúan viviendo ahí? ¿Hay alguna manera de poder relocarlos, de que se pueda, o por lo menos prevenir, que tengan que abandonar sus hogares cada vez que esto ocurre? De 28 años que yo tengo bomberos, vivieron siempre en esa zona. Y si hace 2.000 viviendas, hay 2.000 viviendas que se van y los que se van, se dejan esas casas, la ocupan otros. No es un problema, es un problema de que vivieron siempre ahí, están acostumbrados. Es una zona costera, es una zona donde cuando el río está normal se aprovecha como zona de quincho, que a su vez vive gente. Es una zona de quincho, de río, digamos. No sé cómo explicarlo, porque a veces ustedes están acostumbrados a un Paraná donde tiene una sola costa y la marea es distinto a esto. Estamos viendo las imágenes, además. Estamos viendo un poco las imágenes también de que hay lugares de camping o lugares con mesas que también están en estos momentos con... Son lugares de río, balneario, donde es zona turística, y bueno, realmente los quinchos se hicieron a una cierta altura, pero cuando el agua llega hay que cortar el suministro eléctrico, cortar el suministro del agua, los pozos se llenan de agua del río, entonces la gente hay que sacarla. Después baja en un día y el otro día pueden estar adentro, digamos, cuando seca. Muy bien. Fernando Siongo, le agradecemos mucho este contacto con Cubayme. No, no hay por qué. Hasta luego. Hasta luego.